Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento solo cuando tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte solo Y que fueras para siempre mío Yo quería, sí quería